Papa Francisco Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenido sea Papa Francisco De la visita del Papa Francisco a este lugar Estamos en uno de los lugares más turísticos de aquí de Medellín El Parque Lleras Donde mucha gente se concentra para restaurantes, para diversión Pero bueno, es una oportunidad también para recordar que En medio de este ajetreo de la vida Compartir la fe es también muy importante Y desde aquí vamos a dar paso a nuestros hermanos Que están cubriendo la visita papal en Bogotá Nos encontramos en el Santuario del Señor de la Piedra En el municipio de Sopó, Cundinamarca, en Colombia Este es un lugar de peregrinación para todos los feligreses católicos Un lugar que significa mucha espiritualidad a nuestro Señor Y vamos a hacer una serie de entrevistas Para conocer un poco la opinión de la gente Sobre la visita del Papa Francisco a Colombia Bienvenidos Buenas tardes Cristóbal Quisiéramos conocer tu opinión Acerca de la visita del Papa Francisco a Colombia En tu calidad de peregrino, ¿qué opinas de esta visita? Bueno, es un paso de nivel que quiero dar espiritualmente Poco a poco he ido avanzando Este es el primer paso aquí en Colombia Y luego lo vamos a hacer allá en Panamá Una esperanza espiritual que tenemos familiarmente De unirnos y de fe en Dios Principalmente Pues es muy importante porque Pues nos traje un mensaje de paz De amor, de misericordia Así como más hermanos Estar más unidos Dejar a un lado los odios, los rencores La envidia Sí, los odios de venganza De Sí, todo lo que nos ha traído Esta guerra que estamos viviendo En este país Entonces como un mensaje Como una visita de amor De traernos paz De conciliación De invitarnos a ser más unidos A dejar todo lo Pues todo lo que nos divide Y nos aleja del Señor Y pues fue un acontecimiento muy especial Y que hace mucho tiempo No vivíamos desde la última vez Que vino el Papa Juan Pablo II Una gran alegría saber Que el Papa va a estar aquí en Colombia Porque él es de familia argentina Y ya lleva como cuatro años de pontífice Y ha querido visitar a Colombia también Con un espíritu de felicidad De alegría Al estar en nuestra patria de Colombia Y con mucho gusto Ha querido venir precisamente Para pedirnos que haya reconciliación En todos los niveles Ya sea de familia Ya sea de en lo político Que haya ese espíritu De agradecer a Dios Papá Francisco Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente sabrá Hallar en Dios la libertad Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Y nuestra gente podrá Hallar en Dios la libertad Nos traes luz Nos traes paz Nos traes palabras de verdad Amigo de los pobres y de los peregrinos Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Bienvenidos de a Papá Francisco